Ya, ya, ya Me cago en sangre Me recorre mucho el mar y sabe Me cago en el hijo, lo que haga falta Vamos para allá Que ahora la gente con las manos en la puta Por otra, por otra Por otra, por otra Yo estoy escucho ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, primo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por que me hiciste mal! ¡Y te llevaste en lleno! ¡Te llevaste en lleno! ¡Vime aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 El estilo es bailando con la droga de mis primos La teatro a Montana, los vivos Se va todo el día con taquitarios Y sube carcelismo Y me llama Tom Pesimico, no le reíbo Y me acuerdo cuando fui a rasgo Con entusiasmo Me dan espasmo, sigo a mi mamá Yo soy de cerca vinierta contigo En otros tipos vestidos como vendidos Siéndolo con glamour, no creo en el amor Amigo, aún sigo vivo y soy conocido Por hacer lo que no hace nadie encima de un puto Yo con un litro de rock No tengo ni para empezar el cielo Se va a la base, pero la sigo El canso histórico, legendario Como este pliego Igual es tu ciudad, amigo bien Gracias Gracias a Roberto Feliz cumpleaños, amigo mío Mucho grande, todo Dios Espero que se les sienten gracias Espero que se les pare, primo Ahí está Vamos allá con muchísimos temas Y dejamos hasta el gamba Gracias, ¿eh? Ahí está Muchas gracias Históricas Haciendo discusión